No se pierde este domingo el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la comparecencia del Ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, con quien tratamos los temas relacionados con la reforma policial y la seguridad ciudadana. Y hemos logrado que los artistas, los deportistas, las figuras importantísimas de la sociedad dominicana, José Joaquín Pollo no acompaña en cada programa de Vuelta al Barrio, no acompaña a Doctor Cruz de Minas, no acompaña a grandes figuras del país. Vayan con nosotros al barrio, a hablarle a la gente del barrio. Y la verdad es que hemos logrado impactar alrededor de 50 mil jóvenes con resultados espectaculares. Lo esperamos.